Esta noche no arrumbran las parolas del mar, esta noche no arrumbran porque no tienen gas, porque no tienen gas, porque no tienen gas. Esta noche no arrumbran las parolas del mar, soy de Santurén, bonita vida, soy del pueblo que anda en las ruedas con la madre del mar, que tú eres el mar, yo soy la mitad de ella, no voy solo que nada, no me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Esta noche no arrumbran las parolas del mar, yo soy de Santurén, bonita vida, soy de Santurén. Y toda la noche a paso, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más de amor. Y toda la noche a paso, suspirando por tu amor. Y cansé de rogarte, cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no pienso escucharme de él, si sus labios abrieron, fue partirme, ya no te quiero. Travedido, travedido, travedido de mi corazón. Travedido, dolorados igual que sí. Si algún día, cariño, no logrará poderte traer. No me creas que ya no te quiero, es que no me lo pude comer. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. Dime si tú, hoy quieres bailar con el sol, en el mar de las mariposas contigo. de raíz a mi rovizón rojo, con un chile sin tres presos tierra como los ángeles de batía como la carta de amor de un beso si eres tuyo, si eres tuyo sin ti como victoria de pervillo con un santo sin paraíso como el ojo del alivín con un radio, con un cántico de lamparones con un barco sin origines si eres tuyo, si eres tuyo, si eres tuyo tan triste que el torero está en otro lado desde los viajeros si eres tuyo, si eres tuyo, si eres tuyo sin ti y no, como viejo que pierda tuve y no, como el beso de por él y no, como el lute cuando era lute si eres tuyo, si eres tuyo, si eres tuyo, si eres tuyo sin ti lo diga Un momento, como un niño sin cumbre años, como el tanto en medio de ese caño, si estoy yo sin ti. Un marrón, como el vino del ensiliado, como el dominio de la locura, que ha venido por lo civil. Un pájaro, como el vientre de los misiles, como pájaro en un desvileo, si estoy yo sin ti, más triste que un colegio, el otro lado de los días de hoy, si estoy yo, si estoy yo, si estoy yo sin ti. Un marrón, como un niño sin ti, más triste que un colegio, si estoy yo, 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 si estoy yo. Debe terminar, debe terminar, debe terminar, las barcas del pueblo ya se han escapado, y dice al alcalde que no salga nadie, que no hacen con ropa que que va a ganar y a mí me hagan que no salga nadie que no hacen con ropa que que va a ganar que la tierra no tiró, tiró la piedra, tiró tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró que la tierra no tiró, tiró la piedra, tiró con una piedra y no para el control la monedas de tierra navarra nunca pide en el rey curador porque ya veinte en los ramares gross así doy sol siempre bajo yo lo tejo lloros, ya mi cantorera no lo he tratado no es ninguna manera yo lo tejo lloros, no es tanto amor arriba la gota, arriba la gota, arriba el control la madre, la madre, la madre, la madre, la madre la madre, la madre, la madre, la madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!